Presidenta, señorías, buenas tardes. Les adelantamos que el Grupo Podemos nos vamos a abstener en esta PNL porque, aunque toca algunos aspectos importantes relacionados con el contenido tecnológico de la producción en la Comunidad de Madrid, no toca el fondo de los verdaderos retos que supone ese agregado de tecnologías de producción al que llamamos Industria 4.0. Señora Solís, usted comienza su PNL hablando de competitividad. Entendemos que se refieren a la competitividad zumpeteriana y no una mera rebaja de costes laborales para competir a la baja. Esto es de celebrar porque es la otra versión la que solemos escuchar. Como ustedes saben, el señor Gómez debería saber, la competitividad zumpeteriana requiere de la formación de monopolios temporales, es decir, es lo contrario al libre mercado, al menos por un periodo determinado de tiempo, por lo que se diluyen tan pronto como el resto de competidores acceden a esta innovación. Como ustedes también saben, en un entorno global marcado por un exceso de capacidad industrial casi permanente, esas ventajas competitivas se diluyen cada vez más rápido por efecto de la competencia y el cambio tecnológico acelerado. Esto nos lleva al meollo de su PNL. Esta se centra exclusivamente en aspectos de adquisición tecnológica por parte de las pymes, que difícilmente garantizan la generación de ventajas competitivas dinámicas, es decir, las que no dependen del monopolio o un uso de una tecnología, sino de la producción constante de tecnologías. Precisamente es la producción de estas tecnologías la que está escandalosamente ausente de su PNL. Tal y como está formulada su propuesta, los efectos de estas reducirían a una renovación de los stocks tecnológicos de las pymes que generarían aún más dependencia tecnológica en nuestra comunidad autónoma. De poco sirve, en términos de competitividad y de cambio de modelo productivo, que las pymes madrileñas adquieran con dinero público las últimas tecnologías disponibles si los puntos de mayor valor añadido de la cadena de valor se encuentran en Baviera o en Palo Alto. Poco tiene que ver, desde luego, este acercamiento con lo que es la referencia a nivel estatal en este sentido, que es la estrategia de Industria 4.0 del País Vasco. Allí se ha entendido que los entornos abiertos y colaborativos necesarios para la producción de las nuevas tecnologías de sensorialización, big data, robótica o 3D requieren de estrategias institucionales, a su vez innovadoras y no solo restringidas al ámbito empresarial. Una estrategia de Industria 4.0 que aborde todos los puntos de la cadena de valor requiere de la puesta en marcha de una gobernanza que incluya a todos los actores involucrados, universidades, pluses tecnológicos, fab labs, empresas y administración. Una estrategia seria de Industria 4.0, y es de agradecer que se haya incluido en este aspecto en la enmienda transaccional, requiere también de toda una estrategia de formación que permita una transformación de la cualificación de la fuerza de trabajo para operar elementos tecnológicos más cercanos al software que a la mecánica industrial. Pero, y este es el gran elemento ausente, una estrategia consistente de Industria 4.0 también debe tener en cuenta la especificidad de espacios como los clusters, los viveros o los fab labs donde se producen estas tecnologías. Estos espacios no son fábricas y requieren de entornos extraordinariamente abiertos y colaborativos, donde el uso de sistemas open source y de herramientas de software libre son la norma y la excepción y deben ser apoyados como tales. Y, por cierto, volviendo a la estrategia basca de Industria 4.0, esta sitúa perfectamente aquellos sectores industriales sobre los que quiere incidir. Automoción, aeronáutica y fabricación de bienes de consumo de alto contenido tecnológico, así como de herramientas. En su propuesta, y también es de agradecer que en la enmienda transaccional se haya puesto al grupo de trabajo a hacer algo parecido a esto, a un mínimo mapeo sectorial y subsectorial de las capacidades industriales o las logísticas que en la Comunidad de Madrid son hoy por hoy más importantes, ustedes solo hacen referencia a las pymes como elementos que podrían beneficiarse de esta adquisición de tecnología. Estamos completamente a favor del desarrollo de vectores de innovación en la Comunidad de Madrid que contribuyan hacia un cambio de modelo productivo con mayor cualificación de la fuerza de trabajo, mayores salarios, menor precariedad y mayor sostenibilidad ambiental y territorial. Entendemos que el conjunto de tecnologías aplicadas a la producción que conocemos como Industria 4.0 ofrece muy buenas posibilidades para facilitar una transición hacia ese otro modelo productivo. Y estamos completamente dispuestos a trabajar en este sentido. Pero esta PNL apenas rasga la superficie de lo que sería una estrategia medianamente sólida en este sentido y por eso nos vamos a abstener. Gracias.